hola qué tal espero que estéis teniendo bueno terminando de tener un fin de semana excelente muchísimas gracias a todos los que elegí siempre en mi canal para escuchar las reacciones a diana ankudinova que creo que ya lo estoy empezando a pronunciar mejor vamos a escuchar hang hang gidler que en español vendría siendo en español vendría siendo a la delta algo así así que bueno muchas gracias a todos los que me apoyáis siempre que dais like que comentáis que compartís que apoyáis donando en los en los thank yous que podéis hacer en el chat o en los links de donaciones así que bueno muchísimas gracias a todos porque eso lo voy a agarrar para comprar un ordenador y mejorar todo este contenido así que vamos allá vamos a mover esto un poquito aquí así vamos allá todas las flores que vais y les regaláis todas las flores que va y le regaláis creo que ésta ya la habíamos escuchado sí sí Esta ya la habíamos escuchado, pero creo que es en otra parte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!